Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua, síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Déficit comercial de Nicaragua alcanza 1.022 millones de dólares a septiembre. Nicaragua registró en los primeros nueve meses de este año un déficit comercial de 1.022,8 millones de dólares, un 232% mayor al registrado en el mismo periodo de 2020, informó este jueves el Banco Central de Nicaragua, BCN. El déficit acumulado a septiembre fue superior en 714,8 millones al registrado en igual periodo de 2020, 308,1 millones, precisó el Banco Emisor del Estado en un informe sobre comercio exterior de mercancías. El incremento del déficit a septiembre fue resultado del aumento de las importaciones, 1.871 millones, que superó al aumento de las exportaciones, 1.156,2 millones, explicó la autoridad monetaria. Las exportaciones totales acumularon 5.150,3 millones de dólares en los primeros nueve meses del año, lo que significó un incremento internacional de 28,9%, debido principalmente al dinamismo en los sectores de la industria manufacturera y minería, destacó la fuente. En tanto, las importaciones a septiembre totalizaron el 6.173,1 millones de dólares, reflejando un crecimiento interanual de 43,5%, como resultado del incremento en bienes de capital, 69,9%, factura petrolera, 65%, bienes intermedios, 36,1%, y bienes de consumo, 22,8%, detalló el emisor. El gobierno de Nicaragua que preside el sandinista Daniel Ortega proyecta un crecimiento entre el 5% al 7% en 2021, el primer año de crecimiento después de tres años seguidos de cerrar con saldo rojo. Me siento presa dentro de Nicaragua, afirma la defensora de los derechos humanos, Vilma Núñez con la ocasión de la conmemoración de este lunes del Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos. Yo, sinceramente, me siento presa dentro de Nicaragua, pero no le voy a facilitar al gobierno que se dé el gusto de silenciar esta voz que todavía queda dentro de Nicaragua, dijo Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, en entrevista virtual, en audio, por razones de seguridad. La titular del CENID, organismo al que la Asamblea Nacional, a petición de Daniel Ortega, canceló su personalidad jurídica, no descartó que pueda ser arrestada en cualquier momento, en especial si intenta salir de su país. La defensa de los derechos humanos está determinada por el contexto. No es lo mismo defender los derechos humanos en un país democrático que en un país autoritario o una dictadura, como la que tenemos, en Nicaragua, es mucho más difícil, indicó. Ortega se ha dotado de un alto valor de cambio con los presos políticos. Daniel Ortega ha calculado legitimar la farsa electoral del 7 de noviembre, pretendiendo montar un diálogo al que llegaría con un alto valor de cambio. 150 presos políticos, entre ellos líderes de oposición de alto perfil. Negociar su libertad sería una de las opciones que estaría barajando el dictador para continuar en el poder que retuvo y por lo que ha merecido el rechazo de la comunidad internacional, plantean analistas consultados. Más de 50 países del mundo han declarado su desconocimiento al proceso electoral, preparado a su medida por los Ortega Murillo, porque no cumplió con los estándares mínimos de transparencia y democracia al haber encarcelado a los principales aspirantes presidenciales y haber suprimido a tres partidos políticos así como por la ola represiva desatada antes, durante y después del proceso de votación. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expensarte.